El Gobierno de Morelos, encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, trabaja para mejorar la calidad de vida de quien más lo necesita. Gracias a la coordinación de la Secretaría de Salud, Servicios de Salud de Morelos y de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 18 personas participan en la Jornada Quirúrgica de Prótesis de Rodilla y Cadera 2023. Sabemos que el aumento en el promedio de vida de nuestra población ha hecho que este tipo de patología, que es más que un desgaste del cartílago, ha aumentado su incidencia, presentándose el mayor pico arriba de los 50 años. Cuando estos pacientes no llegan a realizarse este tipo de cirugías, frecuentemente nos llegan complicados con fracturas de cadera, por los cambios tan importantes que presentan en su marcha diaria, grandes limitaciones funcionales y entonces nos llegan con grandes lesiones a nivel de cadera principalmente. Entonces la importancia de este tipo de cirugías es prevenir complicaciones más severas en este tipo de pacientes. Son pacientes que disminuyen su actividad, aumentan la obesidad, llevan una vida más sedentaria, la ingesta crónica de analgésicos, antiinflamatorios y a veces hasta opioides, que esto origina problemas gastrointestinales. Entonces presentan otro tipo de complicaciones más severas principalmente. Bueno, como lo mencioné, el hecho de que mejoremos el dolor principalmente a este tipo de paciente va a hacer que tenga una vida más independiente, una vida de mayor calidad, con la menor ingesta de analgésicos antiinflamatorios principalmente. Y el alto costo de este tipo de cirugías definitivamente es un gran beneficio para el paciente. Bueno, para mí es muy complicado porque yo por andar bien, que no me dolían mis rodillas, estuve tomando muchas pastillas y me hicieron mal. Por eso yo ahora me sometí aquí para poder caminar, para poder hacer lo que podía yo hacer antes. Ahora yo no puedo hacer nada, pero por eso vine aquí a este hospital, para poderme curar, porque así no puedo hacer nada yo. Bueno, pues me la va a cambiar porque yo voy a poder caminar y voy a poder hacer mis quehaceres que tengo que hacer todavía. Yo me siento bien de mi cuerpo, no tengo otras dolencias, solo mis rodillas son las que me duelen. Por eso quiero curarme para poder caminar y hacer mis quehaceres. Por medio del gobierno también, pues nosotros tenemos esas oportunidades de que haya un lugar donde se pueda uno curar, se puede uno operar, y puede uno caminar, puede uno estar bien con su familia y trabajar, pues mientras pueda uno mover los brazos, puede uno trabajar. Las operaciones de rodilla y cadera representan avanzar en el bienestar de las y los pacientes. La atención, operación y seguimiento es un servicio gratuito para quienes no tienen derecho a biencia. En Morelos, el Poder Ejecutivo refrenda su compromiso de garantizar el acceso a los servicios sanitarios con calidez, profesionalismo y justicia social. Morelos, anfitrión del mundo.